¡Semblando el terror! ¡A tu patroca de los pueblos y ciudades! ¡Bajo la ciudad hoguera de la Inquisición! ¡Pierre muertes que no son pecados! ¡Sos sacrificios en hombres del Señor! ¡Las hostias que el papá va repartiendo! ¡Un niño vuelve en el centro de actualidad! ¡Soy solo ejemplos del puto fanatismo! ¡Fue un gola que ama y Jesucristo! 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 ¡Pierre muertes que no son pecados! ¡Sos notificados en nombre de su niña!